Ya buscamos por allá. ¿A dónde está el teléfono? ¡Ay, es Mushin! ¡Mushin! La encontré, Norten, la encontré, encontré, Shekul. ¡Ay, ya la encontraste! ¿Dónde estás, Mushin? ¡Ay, qué bueno! Por cierto, la niña está bien, ¿verdad? ¿O le pasó algo? Escúchame, quédense en la casa y no se vayan a mover de ahí, por favor. No quiero que le quites los ojos de encima. Mira, yo le estaba buscando consejer, pero no importa. Ya vamos para allá, ¿está bien? Anda. ¡Oh, Mushin ya está en la casa! ¡Ay, ¿en serio? Ahora tendremos mucho dinero. ¡Oh, una casa, sirvientes, autos! ¡Oh, no puede ser! ¡Todo lo que nos merecemos tener! Anda, rápido. ¡Oh, no puede ser! ¡Oh, no puede ser! Ya no llores, Kiras, por favor. No puedo, ¿entiendes, Adik? Tranquila, no digas eso. Hicimos lo correcto, ya verás. Habíamos dejado nuestra casa para venir aquí y vivir mejor. Y de repente todo se arruinó, Adik. Todo se echó a perder. Solo nos ha enseñado su maldad, ¿lo sabes? Esta casa era mi hogar. No te pongas así. Mientras estemos juntos, cualquier lugar va a ser nuestro hogar. Ya verás que Alá nos va a ayudar. No te preocupes, Kiras. Anda, vamos. Mami, no entiendo por qué se fueron. Es que yo no quería que se fueran. Pues no lo sé, hija. Quizá extrañaban su pueblo, nena. Entonces, ¿sólo van a ir de vacaciones, eh? ¿O se fueron y ya no regresarán? Al parecer ya no regresarán, Tuxé. Pero yo quiero mucho a Kiras, en serio. Ella es buena conmigo. Además, Kiras me hace reír. ¿Por qué, mamá? Escucha, si ella fuera buena, Tuxé, hubiera esperado a tu padre para decirle que ya no va a trabajar en la finca. Pero, ¿por qué se fue sin decirle a papi? Ay, Tuxé, ¿pero cómo rayos voy a saber eso? Tuxé, se fueron sin decir nada. Pero, ¿qué voy a hacer, mamá? Kiras ya no está. ¿Qué voy a hacer sin ella? Yo la quiero mucho, mamá. Tranquila, ya llegará alguien mejor, Tuxé. Y creo que sería mejor que... No te entrometas más.